Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a probar una nueva herramienta para generar imágenes. Es una herramienta que me han recomendado, así que primero pasemos a la intro y ahora os explico mucho más. Bien, como os he dicho antes de la intro, me dijeron que probara esta herramienta que es Artbeader y la verdad que tiene muchas herramientas y por ahora la he probado de forma gratuita que no está mal. Imagino que luego tendrás que pagar cuotas, como todas, pero por darle una oportunidad no perdemos nada, así que nos vamos al ordenador y vamos a probarla. Bueno, pues esta es la interfaz de Artbeader y aquí tenemos unas cuantas herramientas, entre ellas la de Poser, Mixer, Prompter, Tanner, Collager, Splicer, Patterns and Outpainter. En esta ocasión voy a probar la de Prompter, que es la típica que le escribes y te genera una imagen, y la de Poser, que me parece interesante que le añades una cara y una pose y te genera una imagen. Así que vamos a empezar con Prompter y aquí tenemos para escribir la descripción, Starting Image, por si queremos cargar o subir una imagen, lo que son los ajustes que vienen aquí escondidos, Fast Mode o Modo Normal, que en el Modo Normal pues tenemos un Negative Prompt que ya nos viene Naked, Nude, Sexy, vamos, palabras que censuraría esta herramienta. El Modelo Realístico Normal, OSD XL, el tamaño, aquí tenemos diferentes tamaños, Winder, Wide, Square, Tall, bueno, el formato de la imagen, Compute Step, los pasos computacionales, y luego tenemos aquí avanzado, que es un Fixed Seed, un Seed fijo, y una escala de guiado. Bien, pues no sé qué generar. Quiero un paisaje en el que se vea un bosque y montañas de fondo. Por ejemplo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse y ya de paso le das a la campanita, y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, pues te agradecería un montón que lo compartieras. Lo quiero realista, lo quiero mediano, lo quiero wide, lo quiero apaisado, vamos, y yo creo que con eso me vale. Le vamos a dar a generar, y aquí tenemos la imagen que nos ha creado. La verdad que lo genera muy rápido, pero tampoco es fotorrealista. Le vamos a dar aquí al Fast Mode, y le voy a dar otra vez. Y en Fast Mode tarda mucho menos, y casi que me gustan más los resultados de la versión Fast. Bueno, pues no está mal, otra herramienta más para crear imágenes, y a diferencia de otras muchas, pues en esta sí que nos deja modificar el tamaño de la imagen. de hecho, me voy a guardar, yo creo que esta, para para la portada del vídeo. Y nos hace también un escalado. Genial. Bien, nos vamos ahora a la de Poser, que es la que me ha llamado la atención. Y aquí, pues tenemos una pose, y una cara, y aquí nos pone que una mujer con un traje de frente en un jardín. Pues vamos a dejar este por ahora. Lo que sí que le voy a poner es Toll, que nos genere la imagen bien en alargado. bueno, la verdad que no está mal. Si ahora le cambiamos la pose, aquí hay más, efectivamente, aquí hay más poses. Portrait, Sheeted, Torso, Full Body, pues vamos a seleccionar un Full Body, por ejemplo. Y podemos cambiarle la cara. Aquí nos salen un montón. Vamos a seleccionar esta cara, por ejemplo, y le vamos a quitar esta otra. Le vamos a dar a Generar. Y la verdad que va muy rápido. No me da más herramientas, me da la opción de escoger hasta cinco fotos a la vez. Si le damos aquí a Default, aunque no vaya tan rápido, y bueno, pues no está mal. Vamos a hacer otra prueba y voy a seleccionar otra pose, por ejemplo. Y vamos a elegir otra cara. Mismo. Y ahora le vamos a poner que en vez de un suit, que es un traje, lleve un vestido. Y aquí pues el resultado. La verdad que no es 100% aceptable según qué situaciones. Pero bueno, vamos a quitarle la otra cara. Le vamos a dejar solo una. Y le vamos a dar a Generar. Y bueno, no está mal. Como herramienta para generar imágenes me parece correcta. Y luego, pues aquí tenéis para mezclar lo que son imágenes, textos, para editar un poco la imagen, para hacer collage. La verdad que está bastante bien. Y por ahora no me ha pedido que pague en ningún momento. Así que no está mal. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es bastante interesante. No deja el resultado que yo esperaría. Tampoco me lo he currado mucho el prompt, pero para empezar no está mal. Y bueno, si os gusta enredar, pues ahí tenéis una opción más para poder hacer pruebas. Y poco más chicos que deciros que muchísimas gracias por haber visto este vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.